a contactar bien, hacer contactos en forma profesional, de una manera que funcione. Y una vez yo aprenda a hacer esos contactos, eso es lo que aprendemos en Picavi. Vamos a desarrollar la secuencia de los auspiciadores profesionales, no de los aficionados. Una secuencia de cinco pasos. Paso número uno, el contacto personal o telefónico, aproximación directa o indirecta, usando herramientas correctas, usando un lenguaje correcto. Y les puedo decir que, bueno, esto es más sencillo de lo que usted piense, se imagina, no necesita ser usted un gurú. El hecho de que usted aprenda tres, cuatro frases contundentes, le puedo asegurar, y esto he hecho en la práctica, por quien habla, de cada diez personas que usted aborda, con esas frases nueve le dicen, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿qué es lo que usted quiere decir? Me interesa. Y yo hago una presentación corta, que llamamos, y esa es otra habilidad, presentación de un minuto. Y clasifico a la persona de una vez. En menos de cinco minutos yo ya sé qué clase de persona, si es un consumidor, si es alguien interesado en el negocio, si es alguien que quiere solo vender, si es un simplemente no, que para mí es el objetivo fundamental, un buen sí o un buen no. Entonces, del paso uno, usando preguntas de preclasificación, yo puedo interesar a alguien para llevarlo al paso dos, o si el prospecto no está interesado en la oportunidad de negocio, la posibilidad de convertirlo en un consumidor, y llevarlo a una escuela de salud, o una charla de salud, etc. Y entonces, en el paso dos, viene la presentación abreviada, que llamamos Primera Vista. Es una presentación un poco más detallada, pero que también, hecha profesionalmente, produce unos resultados impresionantes, que cambian severamente el destino del negocio. Cuando yo no sé hacer estas cosas, mi negocio es aburridor, es plano, me cuesta mucho trabajo, pero cuando aprendo esas habilidades, sin lugar a dudas, a mí el negocio me da una vuelta total. Y el paso dos es hacer una presentación PCH personal, o la reunión de uno en uno, con el auspiciador dos en uno, y lo llevo a un paso tres. Fíjese, estamos hablando de no un evento, no una cosa que sucede, ya, que yo le hablé a alguien y está, se tiene que afiliar, o si no, se fregó, no. Estamos hablando de un proceso de enamorar a esa persona. Por eso la ilustración, si yo aborto a una mujer, le digo por primera vez, oye, mi nombre es Pedro Pérez, ¿te quieres casar conmigo? Eso no funciona. Es como decir, oye, le tengo una oportunidad increíble en Nature Sunshine, se quiere afiliar. No, 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 momentico, esto, los seres humanos tenemos que aprender ese proceso antes. Si el prospecto no está interesado, bueno, yo lo vuelvo consumidor. Pero estoy hablando 100% producto, 100% salud y 100% negocio. Ya después, esa persona interesada va a una segunda vista, a una PCH en casa, ya no es una PCH personal, o la llevo a una reunión de oportunidad de negocio, una reunión más grande, donde hay testimonios, donde otras personas que están haciendo negocio participan, donde el nuevo ve que no está solo, que mucha gente comenzó como ellos. Si el prospecto está listo, entonces lo mando al paso 5. Si no está interesado, pues siempre está la posibilidad de que quede como consumidor, o desde el principio sé que puede ser un consumidor. El paso número 4, ya llevarlo a otra reunión más grande. Ya a esta altura, el prospecto tiene 3, 4 vistas sobre Nature Sunshine, sobre los productos, sobre la oportunidad, el prospecto entonces está interesado, le hago un seguimiento adicional, puede ir a una escuela de salud, conoce más de los productos, testimonios, aprende de los paquetes de desintoxicación y limpieza, y a esa altura el prospecto está listo para afiliarse. Y un prospecto no interesado, pues no, está hecho un consumidor. Y llegamos de esa manera al paso 5, que es la afiliación. Pero noten, todo esto es un proceso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En este negocio hay que saber conjugar 3 verbos. Contactar, vincular y liderar. Si yo contacto bien, vinculo bien. Si yo vinculo bien, lidero bien. Si lidero bien, mi organización crece. Hagamos lo contrario. Si yo contacto a la topatolondra de una forma equivocada, vinculo mal. Si vinculo mal, tengo que andarles rogando a ver si se capacitan. Eso no genera duplicación, no genera crecimiento en la organización. Lo que genera es una rogadera a la gente y eso no es postura. Y no estoy hablando el lenguaje correcto. Finalmente mi organización se daña, se vuelve lenta, y empiezo a sufrir el negocio, no disfrutarlo. Y no se trata de sufrirlo, hay que disfrutarlo. En ese punto, en el paso 5, comienza el sistema Picavi y empiezo a enseñarle a la persona. Después de combinar el proceso de vinculación, viene el proceso de capacitación. Capacitación, no capacitación. Es el enseñarle con acción al mismo tiempo. Así que yo debo utilizar un lema. Aprender a utilizar un lema. Dos contactos al día le mantienen despejada la vía. Dos contactos al día me mantienen despejada la vía. Contactar, no vender. Amigos, no se estresen con vender. Ahí es que aprender a contactar. El resto viene por añadidura. Y la añadidura es la tercera velocidad, etapa 3. En esta etapa, entonces, exploro ya la ruta al éxito. Voy en camino indiscutible al éxito. Debo aprender a presentar la oportunidad en ESP. No de cualquier manera. Porque con base en eso es que yo aprendo a construir una organización inicialmente de consumidores. Recuerden, los consumidores son los que generan los ingresos más importantes en los primeros meses. Son absolutamente importantes. De ellos pueden salir constructores futuros de negocio. Ayudan a mantener volúmenes para calificar de coordinador. Así que debo aprender a manejarlos. Y cómo los manejo. Entre mejor servidos y más enseñados sean sus consumidores, más productos comprarán. Sin mencionar los referidos que podrán salir. Todo esto tiene, por supuesto, más detalles, más información, que es el entrenamiento básico que damos en el PICAVI, Plan Integral de Calidad de Vida. Ahora, ¿cómo debo presentar la oportunidad? Pues sí, existe forma fácil de aprender. Una de ellas es a través de la palabra plan. Yo lo que voy a mostrar a la gente es un plan. Y con esto yo utilizo un acróstico. Lo primero es presentación. Lo segundo, logros y sueños. Lo tercero, análisis de necesidades y soluciones. Lo cuarto, negocio y respaldo. Esas son las partes de mi presentación. De mi presentación de la oportunidad. ¿Presentación de qué? De mi historia personal, de una historia que haga sentido. Esto tiene su razón de ser. O sea, ahorita, pues, lamentablemente el tiempo nos agarró mucho y no alcanzo a mostrar eso. Pero en los PICAVI se muestra esto con detalle. En cuanto a logros y sueños, es el jugo, el corazón de mi presentación. Sin esto no tengo efectividad en mi presentación. Hablo de los beneficios para el prospecto. Y luego hablo de la situación económica actual. ¿Por qué el prospecto debería entrar a mi negocio? O de lo contrario va a perder una gran oportunidad. Y recuerden, aquí yo trabajo mucho lo que es el miedo a perder. El miedo a perder es lo que más mueve una persona más que el deseo de ganar. Pero conjugo estas dos poderosas emociones en los seres humanos. Y presento el negocio donde incluyo los productos, salud, salud, las posibilidades económicas. Y sobre todo, el soporte. Las dos razones más fundamentales por las que alguien se afilia a la industria multinacional, a cualquier empresa, no es por la empresa ni por el plan de compensación ni por el producto. Estos son razones secundarias. La razón número uno es por la persona que le presenta la oportunidad. Porque esa persona le ofrece confianza y segundo, soporte. Si un prospecto ve en la presentación, en mí, en ti, alguien de confianza, que sabe lo que hace y lo que dice, en el que se puede apoyar porque la mejor forma de deshacer el miedo y el temor es que alguien me acompañe a hacerlo. Y aprenda de esa persona desde el principio. Con eso, yo estoy dando el salto más gigantesco en el desarrollo del negocio. Así de sencillo. Entonces, para eso, para esa presentación, aunque no hablemos de esos detalles de la presentación, por lo menos sí quiero mostrarles algo importantísimo a ustedes. No se centren en características. No se centren en beneficios. Céntrense en el prospecto, por favor. Así usted no sepa inicialmente los pasos, qué sé yo, que B de presentación, L de logros, que A de análisis económico, que M de negocio, ok, no importa. Pero lo principal, lo que si usted debía saber es esto. No hable de características. Si habla de beneficios, háblelos, pero centrados en el prospecto. ¿Y eso qué quiere decir? Permítame darles algunos ejemplos. Ilustremos. ¿Qué es hablar en una presentación, una conversación, así sea de uno a uno, hablando de características? Yo le hablo a la persona, en características la persona se aburre. ¿NSP tiene más de 30 años en el mercado internacional? Aburre. ¿El plan de compensación paga prácticamente todos los niveles abajo? Aburre. Son características. ¿Qué NSP gasta millones de dólares en control de calidad? Aburre. Son características. Esto no mueve a la gente. ¿Qué hay líderes que ganan más de 15 millones? Bueno, eso no le interesa a muchos de ellos. Sabemos que todos los años hay viajes internacionales y conversiones nacionales diferentes de estima. Muchos de ellos dicen, bueno, seguramente yo no lo voy a poder hacer. Eso es hablar en términos de características. Ahora, ¿cómo hablaríamos esto mismo, pero en términos de beneficios? NSP tiene más de 30 años en el mercado internacional. Lo que podemos decir en términos de beneficios es, usted cuenta con la experiencia de una compañía sólida. Bueno, ya va mejorando. Que el plan de compensación paga, etc. Entonces, lo que yo puedo decir en términos de beneficios es que usted podría ganar ingresos fabulosos que compensarían grandemente la inversión de tiempo. Bueno, vamos mejorando, pero no es todavía lo que queremos. Que hay muchos testimonios de los productos. Bueno, es maravilloso. Nos vamos acercando a los beneficios. Que muchos líderes ganan, que ganan, tal. Bueno, pero muchos como usted comenzaron de cero y hoy ganan millones. Bueno, eso ya está mejor. Pero si hablamos de poder vivir experiencias increíbles en nuestros viajes como nunca antes lo ha hecho. Bueno, eso me gusta más. Pero podemos dar un salto hacia adelante, mejorando la cosa. Y hablar no en términos simplemente de beneficios, sino del prospecto. Beneficios aplicados al prospecto. ¿Cómo? Bueno, usted cuenta con la experiencia de una compañía sólida como un HRS, pero yo le puedo decir a él, amigo, nosotros lo vamos a guiar paso a paso porque tenemos experiencia y sabemos lo que hacemos. Oh, ya me estoy centrando en el prospecto. Que usted podría ganar ingresos fabulosos. No, yo le puedo decir a esa persona que con nuestro plan de compensación usted pronto podrá matricular a sus hijos en, qué sé yo, universidad o en el colegio, lo que le falta. Cambiar de vivienda, remodelarla, el carro, algo que esté muy amarrado. Esto es el núcleo de pasión de la persona. Yo ya estoy hablando de algo que le importa al prospecto. Ya cuando yo hablo en términos de importancia del prospecto, su prospecto ya me presta atención. Me dice, ok, yo pienso que Nature Sunshine puede ayudarme. Entonces, vamos a trabajar en ello. Que hay muchos testimonios de los productos, sí, pero yo le puedo decir, mire, su problema de artritis, migraña, podrían desaparecer. Mire, tenemos gente que, bueno, ahí hablamos de testimonios que comienzan desde cero, pero yo le puedo decir, cada mes usted contará con un cheque extra para ayudarle en X, Y, Z, pero algo específico de él, de esa persona. Que podrá vivir experiencias increíbles en nuestros viajes como nunca antes lo ha hecho, sí, pero yo le puedo agregar a esto una carga emocional diciéndole, amigo, ¿alguna vez en su actual empleo lo premiaron con un viaje a Europa con todos los gastos pagos? Pues en Nature Sunshine sí. O, ¿cómo es la cosa? Bueno, hábleme más. Bien, espero que haya quedado claro este tema de cómo es hablar centrado en el prospecto y no simplemente de características y beneficios. Ese debe ser mi lenguaje. Con ello, entonces, yo ya entro a la cuarta velocidad, etapa cuatro. Donde yo debo preguntar, ¿sabe usted cuál es el propósito de una reunión de negocios con su prospecto? ¿Saben cuál es? ¿Sabe usted cuál es el propósito de una reunión de negocios con su prospecto? Bueno, deje de darles respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es programar otra reunión. Sí, sí que vendemos, que afiliar, todo eso es cierto, pero no es lo más importante. Lo más importante es que de una reunión salga otra reunión porque ese es el secreto del crecimiento. Es decir, una nueva reunión.